Recuerde ser que no volamos le sobra un problema tan simple ¿Entendiste, chuchero? Ahí arrancamos vos con esto Ah, bien, pero ahí cortamos Después vos, después de la parte cortamos No, 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 no No, 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 no ¿Para que no puedo eso no lo puedo parar? Sí, aprieta pausa ¡Aprita pausa! ¡Aprita pausa! Dale de vuelta Dale, dale 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Dale, va ¿Listo? Voy 3, 2 ¿Ya le llamas al calente de operaciones? ¡Me te pongo aquí! ¡Crabata! Que lo soluciones no problemas No ¿Ya le llamas al calente de operaciones? No, 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 no No, 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 no Ya le llamas al calente de operaciones No, 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 no Pero la puta Quiero marido ¿Ya le llamas al calente de operaciones? ¡Me he hecho un puerto, que ching! ¡Ya está! Que lo soluciones no problemas No puede ser que no volamosle sobre algo tan simple ¿Entendiste, chuchén? ¡Buenísimo, bien, buenísimo! ¡Buenísimo, bien, buenísimo! ¡Buenísimo, bien! ¡Buenísimo, bien, buenísimo! ¡Genial! Barra, quería decirle tuyo voz Presidente Wally Obermeyer 3...2... Hoy tenemos que definir la planificación de la producción especulativa de la temporada 93 Pocas semanas tendremos la reunión de las Vegas donde te manda... Puta madre, me tomes la parte... Bueno, igual... Menos mal que te cortó Witty porque si no... Hay que definir la producción especulativa de la temporada 93 Pocas semanas tendremos la reunión de las Vegas donde todo estará más claro No obstante Ustedes saben que tenemos que empezar a realizar los pedidos para luego ajustar la producción reactiva cuando la demanda esté más clara ¿Qué hacemos? No se escucha No No... ¡Gracias! No... 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 Porque... Conectas... No... No... Sí... Gracias.